Para turismos, motos, pick-ups y autocaravanas con MMA igual o inferior a 3.500 kilos, la velocidad máxima en carretera convencional será de 90 km hora y de 120 en autopistas y autovías. En estas últimas, en el caso de autobuses, vehículos derivados de turismo y mixtos adaptables, el límite será de 100. En el supuesto de que en un autobús viajen pasajeros de pie porque así esté autorizado y también en el caso de un vehículo derivado de turismo que transporte mercancías peligrosas, la velocidad máxima será de 80. Para camiones, tractocamiones, furgonetas, autocaravanas de más de 3.500 kilos, vehículos articulados, automóviles con remolque y resto de vehículos, la velocidad será de 80 cuando circulen por carretera convencional y de 90 cuando lo hagan por autovía o autopista. Los ciclomotores no podrán circular nunca por autopistas o autovías, sí podrán hacerlo por vías convencionales a una velocidad máxima de 45 km hora. Las bicicletas podrán circular por autovías, salvo por aquellas que lo tengan expresamente prohibido, eso sí, a una velocidad máxima de 45 km hora. El ciclista debe ser mayor de 14 años y llevar casco de forma obligatoria. Los vehículos de tres ruedas y cuadriciclos no podrán superar los 70 km hora y sólo podrán circular por vías convencionales por el arcén si éstas lo tienen. En las vías sin pavimentar ningún vehículo podrá superar los 30 km hora. Todos aquellos conductores que sobrepasen estos límites de velocidad serán sancionados con multas económicas y con la pérdida de puntos del permiso de conducir. En los casos más graves esta práctica supondrá un delito por conducción temeraria con la consecuente entrada en prisión.